Como un rompecabezas es nuestra historia Niño, uno de los dos somos culpables Te quise y tú me amaste dulcemente Y sin embargo ya no somos nada ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi camino? ¿Por qué si ya no es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en ti cariño? ¿Por qué si ya no es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en ti cariño? En el rompecabezas de la vida Subidos vivirán nuestros secretos Tan solo quedará de aquellos tiempos La gloria de saber que fuiste mía Porque si ya de mí tú ni te acuerdas No he podido arrancarte de mi vida Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía En el rompecabezas de la vida Subidos vivirán Subidos vivirán nuestros secretos Tan solo quedará de aquellos tiempos La gloria de saber que fuiste mía Porque si ya de mí tú ni te acuerdas Porque si ya de mí tú ni te acuerdas No he podido arrancarte de mi vida Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía